Sí, 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 señoras y señores, aquí en el Día de la Música, yo te pregunto a vos que estás del otro lado Y estamos filmando, esto está saliendo en vivo y en directo Vos que estás del otro lado, escúchame Vane y a los que nos están escuchando a través del programa Wi-Fi ¿Qué vas a hacer el 1 de diciembre? ¿Vos qué vas a hacer Vane? ¿Te vas a ir a dónde? ¿A Plaza Congreso? Nosotros también nos vamos a Plaza Congreso, ¿sabés por qué? Porque el 1 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, contra el VIH SIDA ¿Sabés lo que va a pasar? Otra vez se arma el escenario de Rock and Vida, cierre de campaña Y este año se suben a rockear con nosotros estas bandas Mira, escuchá bien, porque... ¡Eso! Sí, señoras y señores, rescate, vuelve a decir, presentes y vuelve a rockear con nosotros Dice, me sumo a la causa, por VIH cero este año nuevamente, por cero discriminación Por cero muertes relacionadas con el VIH SIDA, así señoras y señores, rescate El 1 de diciembre a las 19 horas, se suma al Rock and Vida nuevamente ¿Vas a venir a rockear con nosotros vos que estás del otro lado? Pero esto no es todo, ¿eh? Así es, esto no es todo Porque este año volvemos a recibir por segunda vez en el escenario de Rock and Vida a esta banda Escucha bien ¡Qué bueno! ¡Rock and Roll! Así es, la gente de demente vuelve a decir presente en el Rock and Vida Plaza Congreso este 1 de diciembre Vas a venir a verlo presentando los temas de su última producción No es el premio ganar sin saber lo que fue perder Rescate, se suma a la causa y se sube a rockear con nosotros A favor de la concientización del VIH SIDA El 1 de diciembre a 19 horas Pero esto no es todo, hay más todavía ¿Qué más hay, mi amiga mi Ivane? ¿Quién más se sube al escenario? Escucha bien, por primera vez En el escenario de Rock and Vida la tenemos a ella Una artista secular consagrada, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Yo quiero ir, eh! ¡Yo quiero estar ahí! ¡Ah, no! ¡Me muero! ¿Quién es esta chica? No, ¿cómo Patricia Sosa? Patricia Sosa no canta, sí Es Daniela Herrero Sí, señoras y señores, Daniela Herrero Por primera y única vez en Congreso Se sube al escenario de Rock and Vida Para presentar los temas de su producción Su última producción, madre ¿Vos te lo vas a perder? ¿Vos viste todos los invitados que hay, Leo? Yo suspendo todo, ¿eh? Yo el 1º de diciembre me sumo Al escenario de Rock and Vida Vos que estás del otro lado ¿Venís a rockear con nosotros? Vamos Gracias.